Noche de Pax, Noche de Pax con todos ustedes. ¡Nya! Me tigo la mano. A ver cómo es esto. ¡Moros! Noche de Pax, Noche de Dios. ¡Fuero, sol! ¡Brilla ya! Y los ángeles cantando están. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Rey de Brestial! ¡Duerme el niño Jesús! ¡Duerme mi niño Jesús! ¡Duerme mi niño Jesús! Noche de Paz, Noche de Dios. ¡Al portal, va el pastor! ¡Y entre Pax se encuentra el Señor! ¡Duerme mi niño Jesús! ¡Duerme mi niño Jesús! ¡Gloria! ¡Gloria al Rey de Brestial! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.